¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Piensa tener todo el año su cachivache en el medio del patio! ¡Si no tiene vergoña! ¡Pero señora! ¡Si yo no te... ¡Un corno! ¡Si le hubieran tirado toda esa porquería a la calle! ¡No necesitaría tanto tiempo sin buscar una pieza! ¡Parece mentira! ¡Ay! ¡Señora! ¿Se golpeó mucho? ¡Yo qué sé! ¡Un golpe tremendo, Bea! ¡Esos golpes saben ser malos! ¡El propio hueso, doña Francesca! ¡A ver! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué terrible! ¡Tiene razón! ¡Venga! ¡Vamos al cuarto! ¡Que yo le voy a hacer una frotación con agua ardiente! ¿Qué hiciste con todos estos cachivaches en el patio? ¿Quién puede transitar tranquilo acá? ¡Con todo esto dentro! ¡Un día pase! ¡Tú también! ¡Pero más! ¡Soy mucha pachosa! ¡Oh, mi hora! ¡Dio no quiere que un día esté en mi lugar! ¡Ah! ¡Pierda cuidado! ¡Que mientras él me dé salud, no voy a ser yo quien... ¡Eso! ¡Eso te digo yo, doña Indalesia! ¡Que no le hago de gusto! ¡El buen corazón no lo tengo, sal! ¡Más no se puede estar estorbando a la gente todo el tiempo! ¿Qué quiere que haga? ¡Que tire a mis hijos al río! ¡Ay! ¡No decimos tanto! ¡Pero caminar! ¡Moverse! ¡Buscar qué hacer! ¡Ay, señor! ¡Si ustedes bien lo saben que yo no he hecho otra cosa que buscar ocupación! ¡Si costura no le quieren dar a una vieja como yo! ¡Y a la fábrica no puedo! ¡Ni con chabáme siquiera! ¡Si tengo que cuidar a mis hijos! ¡Es más de hecho! ¡Que se precisa tener tanto hijo! ¡Si no lo puede mantener! ¡Agárra! ¡Y los da! ¿Y los asilos? ¡Oh! ¡Oh, mis hijos! ¡Pobrecitos! ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Muerto de hambre como los gatos! ¡Es robando la comida en la casa de los vecinos! ¡Y hacen viejo! ¡Sobre todo cuando los vecinos son tan agagados! ¡Van de chaburra que aquí no tienen vergüenza! ¡Están embromando a la pobre mujer! ¡Ay, el terremoto de la Calabria! ¡Bloquenense! ¡Venga! ¡Qué diche! ¡Venga, vamos! ¡Bloquenense! ¡Venga, vamos! ¡Vamos al cuarto! ¡Mano, que fría! ¡No viene de uno! ¡Nadie! ¡Venga, vamos! ¡E usted! ¡Usted! ¿Qué se pensaba? ¡Para la chame! ¡A ley, sí! ¡A ley! ¡A ley! ¡Furbo! ¡Más calzones! ¡Canalia! ¡Venga! ¡Más calzones! ¡Venga, no le das caso! ¡Este botellero está borracho! ¿Usted todavía compadreando a Cuy? Venga. Mañana le hago tirar toda esa porquería a la calle. Y se acabó. Venga, vamos. Venga, vamos. Hombre, mija. Como un poquito de pan, hijita. Toma, mangia. Cosí me era molestado. Manga, te digo. ¿Dónde están los chicos? Yana, en la casa. ¿Dónde están los chicos? Hoy he estado en el hospital, ¿sabes? La han operado a tu marido. ¿Cómo? ¿Otra vez? Natural. Más chupo de carácter. ¡Me lo van a matar! Sería mejor. Si es que va a quedar paralítico. ¡Pobre Daniel! ¿Que usted lo ha podido ver? No lo dejan ver. Más tampoco a Chepal. ¿Más qué te decía la encargada? Nada. Lo mismo de siempre. Resongar, insultarme. ¡Minta gente! Pero, ¿sabes? Yo a ella la perdono porque es la patrona. Pero las otras vecinas. Esas lo hacen pa' dularla a ella nomás. Y pa' mortificarme a mí. Si por lo menos fueran más felices que yo. Pero no. Son pobres como yo. Tienen hijos como yo. Y maridos. Que están expuestos a que una máquina les destroce la pierna o se caigan de un andamio. Y sin embargo no piensan que mañana o pasado pueden estar en mi lugar. ¿Sabe? ¿Usted cree que ha habido una persona en esta casa que me ha ofrecido un poquito el caldo pa' mi hijita? Nadie le quieren tirar las sobras por el caño. ¡Bruta gente! Hay veces que me siento sola. Abandonada, desamparada, tirada como un perro. Mano, mano. ¿Qué te gana con la briquete? Cállate la boca, ¿sabes? Dejate de llorar, ¿sabes? ¡Qué borracha! ¡Qué borracha! ¡Van enseñados! ¡Por eso van a hacer patria! ¡Vía, calamba! ¡Jodís sin ver cuenta! Muchas gracias, don. No le hace mentira. No le hagas caso. Cosa de ragaz. No, mi hombre. Aquí aquí tenemos llegado. Los gringos tienen que proteger a los servidores de la patria. Venga, amigo. Aquí en este me ve. Yo soy el cabo morante. Y pregúntenle a cualquiera lo que hicieron en la guerra. Se llevó al cuen de esta cintita. O esta otra. Bueno, bueno, hombre. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo qué le vamos a hacer? ¡Lo respete, encanejo! ¿Cómo te va viendo, mija? ¿Qué? ¿Qué ando haciendo por acá? A verte, pues. ¿Así me recibís? No digo. Hasta los hijos son los ingratos. ¡Este es su padre! ¡Qué legítimo! ¿Sabes, ché gringo? Lo que pasa es que ya no va a haber conocido. ¿Y cómo ha venido ahora conmigo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Podría haberse acordado antes, ¿no? Ah, ¿qué querés? Te retovaste. Te empeñaste en jugar con ese sonso de tu marido. Sí, no hablemos de él ahora. No hablemos, si querés. Pero yo tenía que ir a ser desgraciada con él. Ya ves cómo salió cierto. Te cayó un enamio, ¿no? Sí. Oye, pues. Yo te lo decía. ¿Esa nena es tuya? ¿Y esos otros mocosos son tuyos también? Pucha, cómo está la patria, amigo gringo. Los nietos ya no la van con los abuelos. Ya no se respeta la familia ni nada. En nuestro tiempo había que ver. ¡Juro, era de eso! ¡Tata! A ver, a ver. Dejaste de embromar. Oh, ¿y a vos quién te da vela? Che, Inalicia. Este es otro yerno. Amigo, voy a parar el cuarto cuando menos. Dejaste de embromar. ¡Tachete! Mirá lo del gringo. Hinchado como un sorrino. ¡Che, Muzalino! ¡Tata! Al final te ha venido a molestar a la gente, Lomaca. Parezó si hubiera quedado. Bueno, bueno, bueno. Me voy a sentar. Ya quiero invitar. ¿Te trajeron la plaza de la suprisión ya? No. Ya sabes, no te puedo ayudar con nada. Estoy muy michi. Estoy viendo el cuartel del fin. Pero si querés, puedo buscarte la pieza para mudarte. Hoy he visto una. No, déjelo más. No se moleste. ¿Y qué pensás hacer? Nada. No sé. Eh, espérate un poco. Hay un asilo de guardia con los militares, ¿sabes? Allí. Mucha madre. Si no estuviese tan desacreditado con el coronel, le podías pedir una recomendación. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué metas a todas esas colmenes de muchachos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Eso te coío. Que lo meten en el asilo. Acuí solo pa' trabajo. Salud, doña. Ustedes no tienen corazón. Pero yo sí, bien puesto. Es más dicho. No es mejor eso. A que te he muerto de hambre y no tengas que comer. Ha dicho la verdad. Yo que no cinco. ¿Quién es esta, che? Yo solo la encargada de acuí, ¿sabes? Che, 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 che. Entonces vos la pusiste de patitas en la calle, ¿no? Naturalmente, si no pagaba el alquiler. ¿Y todavía te metés al consejo? ¡Fuera! 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 Yo solo la patrona de... ¿Qué vas a hacer, patrona, desgraciada? ¡Fuera! ¡E usted se ha pensado que esto es una sala para recibir a la visita! ¡Hágame un favor! ¡Sáquese viejo borracho de acuí! ¡Fuera! 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 ¡Ahíate, ignalecia! Estoy a poco, ¿no gringo? ¡Bruda gente! ¡Qué desorden es este! A ver, suicídense. ¡Señor comisario, señor comisario! ¡El caracare del botiglieri! ¡Me ha pegado una trompada tremenda! ¡A la hora de que me digo! ¡No lo dejes de ir, deténgalo! ¡Deténgase! ¡Ya has pasado! ¡Me están los presos! ¡Cállese la boca! Yo soy testigo, mi comisario. No ha pasado nada, mi comisario. Todo ha sido de boca nomás. Está bien. Bajá la mano. Y si pueden retirarse un poco. Y usted también, por favor. No, señor comisario. ¡Que despeje el dicho! ¿De quién son todas estas cosas? Son de una servidora, hija. Bien, señora. Yo soy el comisario de la sección. Y eres un periodista del diario La Nación. Como vamos a ver que se encontraba en este estado... Nuestro diario es lo primero en dar la noticia. ¿Cómo está? ¿No te dije, mija? ¿No te lo había leído? Como usted ya sabrá, hemos abierto una suscripción en su favor. Vengo a traerle lo recaudado hasta hoy. Que no es mucha cosa, pero le permitirá alquilar una pieza y satisfacer las primeras necesidades. ¡Para gracias, tu mujer! Aquí tiene estos 60 pesos y le lista a la persona que va a andar al diablo. Sírva así. No seas fija, señora. Cálmese. Sí. Se ve como a las cosas se remedian. Tome su dinerío. Esto sí que está lindo, che. Cuando te traen la salvación, te pones a llorar. Lo hubieses hecho antes. ¡Garré, dale, gracias! ¡Garrá, dale! ¡Garrá! Está bien. Gracias. El comisario, por su parte, ha hecho algunas diligencias en su favor. Él le dirá. Es cierto. He logrado colocarle a sus hijos. Son los que están afuera. Bien. Al mayor lo mandaremos a la correccional de menores. ¿Cómo dicta que lo comité? Allí a prender un oficio. Será un nombre útil. Para lo demás, hemos dispuesto que el asilo... ¡No! ¡No, mis hijos, no! ¡No, mis hijos, no! Sí, señora. Si ya está todo dispuesto, la Sociedad de Beneficencia lo tomará a su cargo. No, yo no voy a entregar a mis hijos, ni los sueños. ¡Qué esperanza! ¡Es natural y tierno de la torre! ¡No se meta! ¡No lo tiene que ver aquí! ¡No lo tengo que ver! ¡No digo la verdad, ¿saben? ¡Que despeje el dicho! Bueno, bueno, está bien. Me está hecho una injusticia, puta gente. Tiene que resignarse, señora. Es natural que deberá separarse ellos. Pero es preferible que los mantenga la Sociedad, a que después ande rodando por ahí. Usted tendrá mucha razón. Pero yo no voy a separarme de ellos. Pero ha visto qué rica cosa. Es la primera vez que la patria se ocupa de defender a un viejo servidor, manteniéndole a los nietos. ¿Y vos te oponés? ¡No seas más le agradecida, mujer! Oye, amigo. Este brazo, los pelines de los vellanos. Aquí en esta pierna, tengo otra bala más. Y ya veo que he ganado. Que mis hijos y mis nietos se vean en este estado. Ahora, ¿se acuerdan? Oye, hay que agarrar nomás. No vale tarde que nunca. ¿Qué les parece? Y es natural. Bien, señora, por favor, resuélvase. Yo ya estoy resuelta. No voy a entregar a mis hijos. Pucha, mujer sonza. No parece que a mí. Usted prefiere haberlos convertido en unos ladrones. En unos muertos de hambre. Pero si ustedes ya me han ayudado a tomar una pieza, ahora ayúdeme con un trabajo. José, mi fuerza no me falta. Y así yo los puedo educar y mantener. Esto está bien dicho. Es dicho que no se meta. Además, ¿qué cuenta le voy a dar al padre cuando venga? Que se ha definido por ello y que tanto los ama. ¿Qué cuenta le voy a dar al padre cuando venga al hospital? A ese respecto, señora, debe estar tranquila. Su marido está muy mal y difícilmente se ha ido del hospital. Lo más probable es que quede paralítico. ¡Está quente! Hola, amigo. ¿Cómo le va? ¿Viene a sacarnos la foto? Precisamente. Una linda fotografía por lo que veo. ¿Esta es la víctima? Así es. ¿Usted conoce al señor? Yo, el comisario de la sección, un fotógrafo de cara sin paritación. Llego en un lindo momento. Qué cuadros, ¿no? Sí. Se ven a cada rato. Es impresionante la miseria que hay. Bien. Le tomaremos una fotografía así, llorando. Es un momento espléndido. Ustedes, por favor, tendrían la bondad de retirarse. Más. Más dejo. Usted también. Retírese. Yo quería salir. Ella es mi hija. Está bien, disculpe. He dicho que se retiren. A ver, despejen, por favor. No se preocupen. Ya les ha de llegar su turno. Piernan cuidado. No se muevan. Ya está. ¿Me salió hecho? Más dejo. Ahora sí, podrían ponerse ustedes, por favor. ¿Y si la señora quisiera levantar la cabeza? Señora. Señora. Métanme presos o hagan lo que sean. Esto es una barbaridad. Perdido. Qué bruta gente. Dejen tranquila esta pobre buquete. Calamba. Calamba. Carajo. Le dije que se fuera. Vamos. Retírese de acá. Vamos. Pero, señor comisario, la verdad es que no le falta razón. Sería mejor. Por mí, la fotografía importante ya la tengo. ¿No han visto el bingo este? ¿Qué se ha creído de la familia también? No faltaba más, hombre. Bueno, señora. Por favor, basta de afligirse y resuelve a hacer. Déjela. Ya está resuelta. Mis hijos. Mis hijitos. Pero, señora, piensa que es un egoísmo suyo. Por el momento, podrán mantenerlos y trabajan. Pero puede que mañana no tengan que darles de comer, enfermarse, morirse. ¿Qué va a hacer de ellos? Usted no pierde dándolos al asilo. Allí no podrá ver a menudo. Allí se formarán y aprenderán un oficio. Será, hombre, de bien. Para usted y para todo. Ya le está. ¿Preferís verlos en la cárcel por bandidos? Hágan de mí lo que quieran. Eso es entrar en razón. Bien, señora. Con la plata que le dieron, alquílese una pieza. Y mañana mismo me trae a los chicos a la comisaría, que lo vamos a empezar a repartir. Vamos. Bien. Adiós, señora. Alquílese, sea usted, sea razonable. La verdadera, gracias, che. Déjela. Le mandaremos con el comisario la plata que se decide. ¿Salimos? Sí, cómo no. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señores. Y a ver si te dejan asociando vos. Oiga, mi jefe. A ver unos centavitos pa'l milico viejo. Pa' mamarte. ¿Qué quieres, pues? Es lo único que me ha dejado la patria. Un vicio. Tenés razón. Tomá. Tenés razón, ¿sabés? Refiláme un alcito de esos que te dieron. Ah. Tómelos todos y yo ahora, ¿para qué los quiero? Tómelos todos y yo ahora, ¿para qué los quiero? Tómelos todos y yo ahora, ¿para qué los quiero? Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.